Hola a todos sean bienvenidos a Juega Conmigo Como pueden ver, hoy es el día del baño y Babyborn se va a bañar en su bañera Les quiero presentar esto de aquí, ya le coloqué agua Hoy vamos a probar cómo funciona toda esta bañera con agua Voy a probar algunos accesorios Con agua, espero que Babyborn se divierta muchísimo Ok, vamos a empezar probando esta duchita de aquí Y cuando apretamos este botón aquí Debería salir agua Listo Ahora podemos bañar a Babyborn Voy a colocar el patito aquí en el agua Miren cómo flota A pesar de que se va un poco hacia adelante La duchita funcionó perfectamente Pero debo decir que es algo difícil utilizarlo Con una mano sostenemos la duchita Y con la otra apretamos el botón Es un poco incómodo Yo habría colocado el botón sobre el mango Habría sido mucho más fácil Aquí abajo Sí, eso fue lo que hace este botón Cuando lo presionamos Risas y sonidos de niño bañándose Esas lucecitas de ahí En mi opinión deberían prender un poco más fuerte Para poder reflejarse en el agua En general me parece que este juguete es bastante bueno Funciona Pero creo que hay algunos detalles que podrían mejorar Como por ejemplo Que fuese un poco más grande la bañera Que fuese más fácil manipular la duchita Escríbanme en los comentarios Qué les pareció este juguete Si les parece que la función de la ducha funciona bien Si alguno de ustedes ha tenido esta bañera Escríbanme en los comentarios Qué les parece Si les gustó este video Tengan un like Vean nuestros otros videos Suscríbanse a nuestro canal Y hasta la próxima Chao Chao